9 de la mañana con 19, rápidamente hasta Juan Carlos Usher está en el aeropuerto. Usher, contigo. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para los televidentes del reporte matinal. Estamos en la dirección de la DINAC. Vamos a hablar con los directores acerca de esta visita técnica que están realizando oferentes de este servicio de cetrería que ya está en llamado a licitación. Vamos a escuchar lo que dice el abogado José Luis Chávez. Es el servicio de protección a la fauna, específicamente la cetrería, ¿verdad? También hay otras acciones que ya han sido tomadas y siguen que son válidas, ¿verdad? Acciones también, digamos, pasivas, en las cuales justamente en estos días el presidente de la DINAC firmó un acuerdo con el municipio de Luque para una verificación de los alrededores del aeropuerto Silvio Petirós y también para hacer un estudio y trabajo en ese campo. Queda pendiente con el municipio de Mariano Roque Alonso y de Asunción. Bueno, dentro de esas medidas pasivas, que son las de tratar de ubicar, digamos, las zonas de cría de esas aves para atacarlos también en ese punto, también están, digamos, un estudio que hace el Departamento de Medio Ambiente. Primero de ver cuáles son las aves que tienen, digamos, mayor predominancia en el área y de acuerdo a eso se van haciendo esos trabajos. Ya después vienen los trabajos de forma, digamos, activa, que son lo que realizamos. Los recorridos en la pista previo a los vuelos, posteriores a los vuelos, se utilizan artefactos de estruendo para, digamos, coloquialmente espantar las aves, también armas, escopetas, y hay varios mecanismos que están ahora. Se suma, se va a sumar desde agosto lo que es el servicio de cetrería, que tampoco garantiza un 100% de efectividad, pero es una herramienta más, pero que tiene un mayor porcentaje de efectividad. Director, ¿cuánto tiempo va a durar ese llamado y más o menos en qué meses puede ya contar con ese servicio? Y bueno, esto yo creo que en la segunda quincena de agosto, si todo está bien y no hay protestas en el llamado, que son cosas que pueden ocurrir, estaríamos a partir de agosto y 18 meses, 18 meses. Ahora, posterior a eso, se renueva, se efectúa otro llamado para continuar. O sea, que la intención ya no es contar continuamente con esto, que no se corte más el proceso. Director, ¿sobre la visita técnica de los frentes del día de hoy? Sí, ellos están, no sé si ya están o van a llegar acá a hacer un recorrido perimetral, y como les dije, analizando un poco todas las acciones y ver los procedimientos que ellos van a tener también. Tienen que posteriormente tener un proceso de adaptación de las aves que ellos traen al área. Eso tiene también un tiempito, ¿verdad? ¿Cuántos frentes se presentaron, director? Y todavía no tengo conocimiento de cuántos, ¿verdad? Eso el día del llamado, vamos a ver cuántos son, el día de la apertura del llamado. ¿Esto cuándo se cortó, director, para recordar? Tengo entendido que fue allá por el 2018, ¿verdad? 19, 19. ¿Y la importancia también de la cetrería para que la gente entienda, director? Y sí, como dije, es una de las herramientas, pero no garantiza un 100%, pero tiene mayor efectividad que las otras. Entonces, en conjunto con todo lo que se hace, va a ser bastante importante, y ojalá que consigamos paliar toda esta situación. Porque ayer, coincidentemente, estábamos reunidos acá, los directores, el presidente, analizando todos los procedimientos que estamos haciendo posterior al impacto que tuvimos con el avión de Aero Europa. Y en ese momento nos notifican que ocurre otro incidente. Por eso fue que nuestra reacción fue inmediata de estar todos ahí. Estábamos todos juntos analizando y vuelve a ocurrir esto. Esto no es normal, no es algo que ocurre frecuentemente, esta cantidad de impactos consecutivos. Director, ¿es cierto que la empresa que ofrecía el servicio pidió algún tipo de resarcimiento cuando se cortó? Desconozco, desconozco esa... yo no tengo conocimiento de eso. Perdón, porque son contratos y tal vez hayan llegado a su fin, o no sé, definitivamente. Lo cierto y lo concreto es que hoy entonces comienza esta visita técnica para que ellos vean la zona. Una de las empresas, como le digo, una de las oferentes, que pidió para analizar el área y mirar un poco para que ellos programen la forma de trabajo que van a tener acá, en caso de que sean ellos los que ganen. Y las demás que quieran también son bienvenidas para hacer esa visita técnica. ¿Alguna de estas aerolíneas afectadas a Europa o a la TAN pidió algún tipo de resarcimiento por lo ocurrido? Bueno, como estaba explicando a tus colegas, nosotros tenemos una cobertura de seguros, entonces ellos también, nosotros no tenemos todavía un pedido de resarcimiento de ninguna aerolínea. ¿Hasta el momento? Sí, hasta el momento. Perfecto, director, presidente Rubén Aguilar. Muchísimas gracias, compañeros. ¿Alguna consulta que tengan desde Estudios? Gracias, gracias, Juanca. Te dejamos seguir ahí con las autoridades. Nosotros vamos a establecer otro contacto. Perfecto. Hasta luego, compañeros. Gracias, gracias, Juan Carlos.